Escúchalo y báilalo chicos Esto no les gusta chicos, tema inédito de la Cumbaya Orquesta La Cumbaya Orquesta Me dijo que ese día apenas saliera el sol Mis ojos no lo verían, no, ya hablaba su corazón Espero no haberlo herido con cosas que nunca oyó Sus ojos negros me miran, no, me pueden matar de amor El día está naciendo, mi rostro frente al sol Él volverá a su vida así, que amo con este amor Espero no haberlo herido con cosas que nunca oyó Sus ojos negros me miran, no, me pueden matar de amor Otra vez, no lo sé Lo veré, otra vez, puede ser Lo veré, otra vez, no lo sé Lo veré, otra vez, puede ser Y lo volveré a ver, no lo sé mi amor Que espero algún día volver a verlo Y este es el éxito de la Cumbaya Orquesta Lo veré otra vez, o la veré otra vez Me dijo que ese día apenas saliera el sol Mis ojos no lo verían, no, ¿qué hago con ese amor? Espero no haberlo herido con cosas que nunca oyó Sus ojos negros me miran, no, ¿qué hago con ese amor? Dicen Lo veré, otra vez, puede ser Se escucha Lo veré, otra vez, puede ser Y este es el éxito de la CUMBÉ, señores Escúchalo y síguelo por redes ¡Lo veré otra vez con la CUMBÉ! ¡Epa! ¡Vamos a ver! ¡Y bueno! Lo veré otra vez, no lo sé Lo veré otra vez, puede ser Lo veré otra vez, no lo sé Lo veré otra vez, puede ser Lo veré otra vez, no lo sé Lo veré otra vez, puede ser Lo veré otra vez, no lo sé Lo veré otra vez, puede ser No te olvides de este éxito Lo veré otra vez Cantando Naysha con la CUMBÉ ¡La CUMBÉalo! ¡La CUMBÉalo mi amor! No se olviden de seguirnos en todas las páginas, redes sociales Chicos, no se encuentran como la CUMBÉ Orquesta ¡Muchas gracias chicos! ¡Será hasta la próxima! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Arriba! ¡Buena CUMBÉ! ¡Epa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Aí! ¡Suscríbete!